hola a todos cómo están espero que muy bien bienvenidos a un vídeo más de su canal de carpintería o de tecnología bueno bueno vamos a calmarlo vamos a calmarlo no se me vayan a asustar ni a preocupar solamente quería hacerles la reseña de este tablero acrílico liso con trípode que me llegó y dije qué buena oportunidad de hacer un vídeo mostrándoles un elemento tan útil en la oficina en el estudio en el lugar de trabajo y diferentes empresas de tecnología utilizan tableros acrílicos para anotar ideas dar tutoriales explicar algún tipo de concepto y dije pues vamos a comprarlo como ustedes pueden apreciar el tablero viene bien cubierto trae incluido su marcador una base ajustable para nosotros poder colocar el borrador o también otros marcadores este tablero acrílico tiene unas medidas de 120 por 80 centímetros el marco es en madera entonces lo que vamos a hacer es retirar estas cuerditas que tiene también el cartón que lo está cubriendo para que ustedes puedan apreciar lo mejor acá en colombia tiene un valor de 100 mil pesos lo que sería actualmente como 32 33 dólares aproximadamente viene con su trípode en madera algo que no me gustó mucho fue que no viene con esas cadenas para poder asegurar el ángulo en el que nosotros lo vamos a colocar pero es un trípode bien hecho bien construido que soporta el peso del tablero acrílico entonces no hay ningún problema en usarlo si ustedes quieren adaptarle algo para asegurar el ángulo se puede hacer sin ningún problema ahora si sólo vamos a utilizar el tablero acrílico sin su trípode también lo podemos ajustar a la pared viene con esos soportes ya pre-instalados para nosotros dejarlo fijo también cuenta con un marcador en este caso me llegó uno de color negro vamos a probarlo aquí en este momento con una palabra muy interesante suscríbete no olviden suscribirse a nuestro canal en youtube suscríbete 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 vamos no cuesta nada es totalmente gratis y así nos apoyan para continuar con estos vídeos y también es muy interesante darle like bueno como se borra muy sencillo utilizamos el borrador frotamos suavemente y ya desaparece todo lo que hayamos escrito en el tablero acrílico tiene un diseño muy interesante también la madera es muy resistente eso lo pueden notar y vamos a darle un muy buen uso para los diferentes proyectos que tenemos en mente en el canal pero si no se quieren perder detalle nuevamente los invito para que se suscriban comenten compartan le den like a este vídeo y así nos apoyan para todos los días liberar aquellos vídeos tan interesantes con contenido tecnológico muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo